A ver, pues es. El Cabildo, Rosa Dávila, el vicepresidente López Afonso y a Gerard Piqué. Lo intentaremos, siempre encontramos alguna sorpresa de última hora. Básicamente, hace poco fueron los tryouts aquí de Madrid, donde salió gente como Canarias. Lo que hicimos en Madrid, lo que hicimos hacer primero en Madrid para probar a ver qué tal iba. La idea sería escoger cuatro o cinco ciudades donde hacer los drafts. Y claro, del fútbol, lo veo mucho por televisión, pero... ¿Tenemos alguna pregunta más? Ya saben, por aquí va a estar Michael de la Calle también, para darles el amor que se merece. Un video que compartieron hace poco, que salgo con el Kun, que le mando un abrazo. Y te pueden meter al agua, que va a estar increíble. Así que nos vemos el... Le va a repartir los chicos que nos dejaron por aquí. Aquí vemos algunos de las personas de Bahía. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!